La Catedral de Asunción La justicia exige que la justicia se expida en el caso conocido como Club Centenario, donde se investiga una denuncia sobre supuesta violación en contra de una adolescente de 15 años. Nosotros no solo esperamos, nosotros exigimos que se haga justicia, que se haga el juicio y que la justicia haga su trabajo, que haga lo que corresponde. No estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente que hagan su trabajo, es sencillo. Los manifestantes también reclaman que la Fiscalía acuse dentro del plazo establecido, es decir, antes de la medianoche de este martes, al menos en relación al primero de los cuatro imputados. Pero esta vez que sepan, así como los jóvenes y gente valiente que tuvieron en la plaza por otro hecho que no está muy lejos que este, que no es sino otra forma más de violación a la que el pueblo paraguayo está sometido, no lo vamos a permitir. Según la denuncia, el hecho de abuso sexual ocurrió el 10 de noviembre del año 2012 en las instalaciones del Club Centenario. Gracias por ver el video.